La Central Deportiva Buenas noches Jonathan, Maximiliano Bravo para Aire de Santa Fe Bueno, preguntarte lo que fue el balance de lo que hicieron en Brasil qué es lo que le faltó y bueno, qué tuvieron si bien en este tiempo de fútbol no hay mucho para pensar y para trabajar pero digo, qué van armando para el partido del día martes ¿Qué tal Maxi? Buenas tardes Bueno, en realidad el balance, más allá del resultado, fue positivo creo que en líneas generales fuimos superiores a lo que le propuso Bahía tuvimos muchas chances de gol por ahí no pudimos definirlo, está claramente eso pero bueno, las perspectivas son las mejores y bueno, esperaremos dar vuelta a la serie el martes acá en Santa Fe Jonathan, ¿cómo estás? Lautaro Falcón del ET10 de Santa Fe te saluda con gusto en el partido de ida se te vio muy libre con la pelota te dejaron jugar bastante en esa zona era un poco lo que ustedes habían observado de este Bahía que más allá de jugar de local los iba a esperar un poco y hasta tratar de buscar de contra o con algún error ustedes saliendo jugando para complicarlos o un poco, más que nada personalmente te sorprendió tener tan libre la pelota en el partido de ida y eso que jugaron de visitante ¿Qué tal Lautaro? Bueno, la verdad sí, nos sorprendió un poco sabíamos que en el inicio del partido nos iban a apretar iban a salir a, como quien dice, comernos pero bueno, después con el correo de los minutos encontramos el ritmo de juego encontramos el punto de pase y bueno, ellos se replegaron prácticamente nos entregaron la pelota y bueno, esperaron alguna situación para salir de contraataque y bueno, de esa manera llegó al penal que así pudieron convertir Jonathan, buenas noches Gustavo Martirón de Radio 1 Santa Fe te quería hacer una consulta en el partido de ida cuando jugaron en Brasil se pudo ver que, bueno el equipo brasilero atacaron más por la izquierda del lado de ustedes en el primer tiempo y en el segundo tiempo se inclinaron más por la derecha fue por donde ocuparon más espacios ya en el segundo tiempo ¿Ustedes esa parte la tenían prevista? ¿O tienen previsto hacer algún cambio ahora para lo que va a ser este partido? Teniendo en cuenta, bueno la ventaja que viene en ellos si bien es un gol pero bueno, esa es la parte más débil me parece que del equipo brasilero porque son dos equipos en uno una para atacar y otra para defender ellos Sí, sí, más allá de lo que propongan ellos creo que lo más importante es lo que lo que podamos hacer nosotros creo que se ve claramente cuál es la idea nuestra creo que ya con el corriente de los partidos el equipo viene encontrando ese circuito de paz, ese ritmo de juego que nos pide el técnico y bueno, te vuelvo a repetir más allá de lo que proponga Bahía va a ser sumamente importante lo que queramos hacer nosotros obviamente que vamos a salir a tratar de buscar un gol rápidamente para buscar un poco de tranquilidad y bueno, tratar de mantener la calma si el gol no llega rápidamente porque obviamente son 90 minutos y todo puede pasar y principalmente también mantener el arco set eso sería buenísimo Jonathan, ¿cómo te va? Soy Nicolás Magui de Radio Cadena 3 Santa Fe en el 101.7 quería saber porque precisamente lo que se viene en el partido es la definición el pasaje a cuartos de final en una instancia que para Unión sería absolutamente histórico por lo que se vio en Brasil la sensación fue que ustedes hicieron un buen partido una buena tarea y ellos, Bahía están bastante complicados ya están en Santa Fe yo leí algunas críticas de la prensa ayer volvieron a perder en el Brasilegrao ¿es una ventaja el momento que ellos atraviesan en el torneo local? Sí, podría llamarse una ventaja es sumamente distinto jugar un torneo en el país y otro continental cambia muchísimo ya con el salir de la cancha ya te das cuenta que te estás poniendo otra cosa obviamente que hay que aprovechar el mal momento que ellos tienen en el torneo y bueno también darnos cuenta nosotros de que el partido en Brasil hicimos bien las cosas lo superamos creo en mi opinión y bueno acá trataremos de hacer lo mismo Gustavo Elisa agencia de noticias checheliz.com yo te quería preguntar por dos cuestiones un poco lo de unión pero a su vez dentro del clima del plantel primero ¿cómo vivieron todas estas horas el fallecimiento de Diego Armando Maradona? y después ¿cómo se vive también en el plantel esta recuperación que van teniendo los jugadores del coronavirus? con respecto a lo de Diego como nos pasa todo dolidos sorprendidos porque bueno es una noticia que no se la espera nunca más viniendo a Diego pensábamos que que iba a ser eterno pero bueno lamentable es así cuestiones de la vida obviamente que todos todos hubiésemos querido disfrutar en un tiempito más pero bueno te vuelvo a repetir cosas de la vida sumamente triste también más que nada en las primeras horas después como todos tenemos que aceptar la realidad que se nos fue y bueno nada pasará a ser una leyenda la más importante que tenemos ¿y lo de los jugadores que se están recuperando el coronavirus? Jonathan ¿cómo te va? con eso buenísimo con eso buenísimo sabíamos que que en algún momento iba a pasar lo de los contagios es algo que no no se puede evitar ya obviamente no estamos exentos de de todo tipo de cuidado y todo eso generalmente hacemos todo pero bueno si te pasa te pasa lamentablemente estos últimos días habíamos tenido varios chicos contagios se han recuperado yo la mayoría ahora solamente queda ese kill cañete que le faltan un par de días pero bueno es importantísimo que volvamos a estar todos juntos y bueno el técnico puede disponer del plantel completo Jonathan ¿cómo te va? buenas noches Brian Borra de Radio Gol te pregunto más que nada por lo que marca tu experiencia recién marcabas que tanto el torneo local como el torneo internacional son momentos distintos son planteles distintos pero luego de mucho tiempo Unión cuenta con dos equipos para afrontar ambas competencias como te decía como marca tu experiencia tu rodaje tu trayectoria ¿para qué crees que está esta Unión que está marcando y que está conociendo de a poco lo que es la idea de Alconsal Para hacer las cosas bien principalmente buscamos darle un estilo de juego que nos pide el técnico que es ser agresivo presionar arriba tratar de hacer buena circulación atacar por las bandas y bueno ser frontales cuando se puede pero bueno tratamos de ir paso a paso si bien ya hemos jugado varios partidos es un equipo sumamente nuevo también con muchos jóvenes que se están acoplando del equipo y bueno los demás chicos que como es mi caso que venimos a aportar el granito de arena para para seguir conformando el equipo y bueno aportar te vuelvo a repetir aportar el granito de arena en la parte en la que me toque y ayudar a la idea que tiene el técnico Jonathan recién hablabas acerca del tema del coronavirus y te quería quería volver a preguntarte acerca de esto digo más allá que usted no está en exento para nada y cualquier ciudadano se puede contagiar pero ¿cuánto complica este tema del coronavirus? digo porque Unión ha tenido varias bajas en el momento Nani en el momento también el Kuki Márquez Nelly Leyes quizás no sos el entrenador pero digo en la función que uno cumple dentro del plantel me parece que también se hace un poco complicado porque más allá de que no pueden estar dentro de un campo de juego también son varios días que no son el mismo ritmo para entrenar de lo que comúnmente practican todos los días Sí es sumamente complicado porque como vos decís perdés el ritmo de entrenamiento porque obviamente podés entrenar podés hacerlo aislado pero no es lo mismo que entrenar con el plantel después hay que ver también dependiendo de las secuelas que le quedan a cada uno en el caso nuestro algunos chicos comentaban que después de haber contraído el virus se sentían un poco cansados entrenaban hacían todo con el plantel pero después les costaba un poquito más recuperarse y bueno hay que estar atentos a eso también Jonathan te quiero preguntar por una cuestión personal claramente viniste a jugar de marcador central porque ya hace varias temporadas que lo venís haciendo en esa posición pero de manera circunstancial en el medio del partido del martes uno te puede llegar a ver un poquito más adelantado si el equipo lo necesita quizás sacar más gente de atrás poner un poco gente en el medio y con lo que haya en campo en ese momento sin poder realizar muchas modificaciones uno te puede ver un poquito más adelantado o decididamente ya sos un marcador central para con Zaval el técnico cuando a nivel llegué me comentó que me iba a usar de las dos maneras como volante central y como y como defensor central después en los partidos prácticamente juego a todos el marcador central pero bueno él tiene la alternativa conmigo ahí y sabe que lo puede hacer después durante el partido algunas veces algunas situaciones se dan como para que termine jugando a volante más que nada cuando jugamos con línea 3 como fue el partido del martes pasado pero bueno después el técnico decide si necesito utilizarme un poquito más adelante o más atrás Jonathan recién mencionaste que los dos partidos tanto por copa como por lo que es la sudamericana son distintos y un colega recién marcaba que la idea de juego de a con Zaval se está llevando adelante como él quiere y como ustedes también entendieron esa idea de juego a tu parecer y a tu entender cuál es el motivo por el cual no pueden concretar todas las situaciones que ha generado unión porque hay resultados que son mentirosos el partido de Racing el partido de Ida ante Bahía están fallando en la última jugada crees vos o es la ansiedad por convertir que hace que a lo mejor se puedan amarrar esos goles no, no, no claramente es un déficit que estamos teniendo sumado a los partidos que mencionaste también te menciono el de Atlético Tucumán que tuvimos muchísimas chances y bueno no lo podemos convertir en un momento estábamos para para el 2 a 2 no lo convertimos y terminamos perdiendo con el gol de final de ellos 3 a 1 un resultado sumamente mentiroso con lo que fue el partido claramente es un déficit que tenemos que mejorarlo no solamente depende de los de los delanteros porque es un déficit grupal digamos todo el equipo hay que hay que mejorar eso Jonathan ¿qué tipo de partido imaginás que va a darse pasado mañana y lo otro el sábado está la definición también del pasaje de la zona campeonato lindos momentos para Unión más allá de que bueno lleva toda una carga emotiva muy grande me imagino un partido parecido a lo que fue el segundo tiempo en Brasil con el equipo de ellos replegado tratando de salir del contraataque también hay que hay que destacar ellos han tenido varios jugadores con COVID en unos días creo que dos o tres de los chicos que habían jugado en el partido de ida así que también eso también va a influenciar un poquito en ellos y después con respecto al partido del sábado trataremos de jugar y de buscar la crecificación en la zona de campeonato que sería lo ideal es lo que nos propusimos cuando empezó la copa nos propusimos de entrada a pasar a la zona de campeonato para jugar por San Angelina si bien todos los partidos son importantes pero bueno como fue con Boca con River todos equipos grandes y equipos que juegan bien tienen un sabor distinto Gustavo Elis sobre todo te quería preguntar si ya se han acostumbrado a esto de jugar sin gente si aunque sea por redes o cuando caminan por la calle van sintiendo el apoyo general de los hinchas cómo se van sintiendo va a ser un partido trascendental del martes y lamentablemente el hincha no lo puede ver y lamentablemente te tenés que acostumbrar estamos tan acostumbrados a jugar con gente y llegar a la cancha y ver un marco hermoso todos los fines de semana que se hace un poco te entristece un poquito pero bueno hay que aceptarlo es el momento así estamos en una época sumamente distinta complicada y bueno hay que hay que respetar los protocolos Jonathan te pregunto en lo personal más que nada cómo te sienta la idea de Ascon Sabal sabemos que es un esquema que es ofensivo que coloca muchos volantes que piensan en atacar constantemente con laterales que pasan siempre al ataque pero esto demanda por ahí un trabajo extra para los zagueros que deben relevar constantemente que deben estar atentos siempre a los contragolpes en lo personal cómo te sienta este objetivo de Ascon Sabal de pensar todo el tiempo en el arco contrario en lo personal me gusta me gusta me gusta la idea me gusta ser quien cómo te puedo explicar me gusta me gusta la idea que tiene el técnico de atacar en todo momento de no de no replegarse nunca obviamente en algún momento lo hacemos pero nuevamente salimos a proponer me gusta proponer y bueno jugar lo más adelantado posible es mucho mejor si bien se recupera la pelota mucho más arriba si lo hacemos bien en mi caso los defensores centrales no tenemos tanto recorrido y si tenemos buena tenencia de pelota que corres el rival es complicado pero bueno hay veces que lo logramos hacer y está buena la idea la central deportiva